Hola que tal, bienvenido a este video tutorial sobre paquetes en Java, los paquetes son una manera de organizar nuestras clases en grupo, ya sea por finalidad, por ámbito o por herencia. Para empezar a crear nuestro paquete vamos a clic derecho sobre nuestro proyecto y le damos a new, paquetes, los paquetes se empiezan nombrando en minúscula, mi primer paquete, alterando luego con mayúscula para que sea más fácil la lectura y creamos dándole a finish. Una vez tenemos creado nuestro paquete vamos a crear dentro de este una clase para trabajar con él, lo vamos al botón derecho sobre el paquete, new, class, clase, prueba. En cuanto se ha generado nuestra clase observamos que tenemos arriba del todo la instrucción paquetes junto con el nombre de nuestro paquete. Esta instrucción siempre aparecerá al principio de cualquier clase e indica el paquete en el que se encuentra nuestra clase. Hay que aclarar que antes de esta instrucción no puede existir ninguna otra. Por ejemplo, si yo pongo aquí un método me va a dar error. Sin embargo, si puedo poner comentario, este es mi primer paquete en java, ya que un comentario no es considerado una instrucción. Recordemos que las instrucciones java siempre acaban en punto y coma. Si nos fijamos, en cuanto creamos un proyecto java, nos aparece la ruta src. Si creamos una clase directamente en la ruta src, digamos que estaremos creando una clase sin paquete. Por ejemplo, clase sin paquete. Toda clase que no tiene un paquete acaba por defecto en el precisamente llamado paquete por defecto. Como vemos, esta clase situada en el paquete por defecto no necesita la sentencia import. Mientras que nuestra clase de paquete, mi primer paquete, si la tiene puesta. Si, por ejemplo, trasladamos moviendo esta clase sin paquete a mi primer paquete, inmediatamente, automáticamente, el click se nos va a colocar la instrucción paquet, indicando que está en mi primer paquete. Si borramos esta instrucción, nos va a dar un error. Por ejemplo, siempre es obligatorio tener puesta la declaración del paquete en el que estamos. Normalmente en un proyecto vamos a trabajar siempre con varios paquetes. Si tengo en mi proyecto ahora mi primer paquete creado antes junto con un paquete útiles que acabo de agregar, dentro del paquete útiles tengo la clase prueba y la clase teclado. Ahora supongamos que quiero usar, dentro de mi clase prueba, una de las clases del paquete útiles. Para ello tenemos que usar la instrucción import, que importa un paquete y sus clases a la clase que estamos usando actualmente. Por ejemplo, voy a crear un nuevo objeto teclado sin usar el import, new teclado. Efectivamente, nada más crearlo, el click se nos va a notificar del error. Y el error es que hay que importarlo en la clase teclado que está dentro del paquete útiles. Si pulsamos en el error, inmediatamente se nos genera la sentencia. Siempre hay que escribir la palabra clave import, útiles, el nombre del paquete y el nombre de la clase teclado. En nuestro caso es así. Ahora, por ejemplo, si quiero usar la clase prueba, 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 new, prueba. Nos da el mismo error, simplemente que importa. Otra vez, nombre del paquete, prueba. Y se nos quita el error. Como puede haber casos como este, en el que queremos usar todas las clases de un paquete, para ello no hay que ir poniendo un import por cada clase que queremos usar. Simplemente, usando el nombre del paquete, punto, y el carácter, asterisco, estamos indicando que importe todas las clases que hay en el paquete. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las APIs de Java. Las APIs son el conjunto de interface de programación de aplicaciones en Java. Para encontrarlas vamos a Google y ponemos Java, Oracle APIs, pues el primero que nos sale. Y básicamente las APIs son un conjunto de clases ya implementadas en una serie de paquetes y que están listas para usar. Si nos metemos dentro de la API, todo esto que observamos aquí son paquetes con un conjunto de clases ya listas para ser usadas por el programador. En concreto voy a hablar de un paquete especial, digamos, llamado el paquete Java-Lang, el lenguaje Java. En este paquete hay una serie de interface y de clases que son requeridas por muchos programas en Java. Lo inusual de este paquete es que directamente es importado por el compilador. Yo a la hora de usar una clase o una interface de este paquete no tengo que hacer la sentencia import al principio. Por ejemplo, vamos a fijarnos en esta clase misma, la clase Integer. Vamos a crear un objeto Integer sin necesidad de importar el paquete Java-Lang. y fijaros que no nos produce ningún tipo de error, al contrario que nos va a ocurrir con otros paquetes de la API que queramos usar. Siempre es bastante recomendable acudir a la API a la hora de buscar información sobre qué hace tal clase o tal método de una clase. Por ejemplo, si nos metemos en el paquete Java.AWT, vemos el índice de interface y de clases. Por ejemplo, si ahora me meto en esta clase, vemos cómo funciona la API como una serie de paquetes y ramificaciones de estos. Por ejemplo, aquí nos está indicando que esta clase, awtEvent, se encuentra en el paquete util dentro de Java.AWT, que a su vez está dentro del paquete Java, y hereda de la clase EventObject, que se encuentra en el paquete util dentro de Java.AWT, y a su vez el EventObject, se encuentra en el paquete, que se encuentra en el paquete LAN Java.AWT, por ejemplo, si quiero usar este paquete, el paquete AWT, simplemente pongo import Java.AWT, y ya incluso Eclipse nos lo está diciendo, que con el asterisco importamos todas sus clases. El paquete AWT nos va a servir para el diseño de interfaz gráfica en Java.Otro paquete que usa esto es el paquete Java Swing, que lo tenemos que tener por aquí. Java Swing, no hay que confundirse porque no viene del paquete Java, sino HAVAX, terminado en X. Y también sirve para lo mismo, a la hora de diseñar la interfaz gráfica de nuestras aplicaciones. Y aquí, por ejemplo, me pide que lo tengo que importar. Java.Swing JavaX, con X. Importamos todas las clases. Y ya no nos da error a la hora de usar la interfaz Y ya no nos da error a la interfaz gráfica. ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.